Bueno, resulta que me quiero comer terrible asado, acá en Argentina, literal. Y como estaba feo afuera lo iba a hacer en el horno, ¿no? Puse la carne para la familia en el horno. Voy a cerrar la puerta del horno y me encuentro de cuando la suelto, se abre. En un principio pensé que estaba embrujada, porque se abría. Después me terminé dando cuenta que la que quería era que le pusiera más carne, pero no hay para más. Bueno, gente, si a ustedes les pasa lo mismo con la bendita puerta del horno, Hoy vamos a ver cómo se repara la bisagra de la puerta del horno, para que no se abra y quede cerrada. Bueno amigos, disculpen, no me gusta mucho cámara en mano, pero va a ser la manera más fácil de explicarle. El tema ahora va a ser sacar la puerta, ¿no? Lo más difícil para el que no está en el tema va a ser poder sacar la puerta del horno. Y la verdad es que es facilísimo, pero bueno, cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer. Esta es la bisagra. Todas las bisagras tienen esta especie de pestañita ahí abajo. No sé si la alcanzan a ver, ¿no? Y esa pestañita vamos a tener que meterla acá adentro. Miren, así. Vamos a buscar la manera de abrirla bien a la puerta hacia abajo y la trabamos ahí. Y en el otro lado, en el otro extremo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Quizás haya que hacer un poquitito de fuerza. Y la trabamos ahí, ¿ven? En ese gancho necesitamos que mueva todo. Perfecto. Una vez que metieron las pestañas, como les acabo de decir, van a agarrar la puerta y van a tirar como para cerrarla y van a tirar para atrás. Vean el movimiento que yo hago. ¿Sí se ve bien? Tiro como para cerrarla donde ya vemos que llegó al extremo, que ya no va a ir más. Levantan y tiran para atrás. Y ahí tienen la puerta del horno ya afuera. Bueno, una vez que sacamos la puerta, la ponemos en un lugar donde no se vaya a romper el vidrio. Tengan cuidado porque se puede romper el vidrio. Y empezamos a sacar todos los tornillitos que tienen. Tiene dos de bisagra. Este es de la puerta. Puerta, puerta, puerta. Y acá hay dos de bisagra también. Seguramente van a estar duros los tornillos por la grasa. Porque esto se engrasa constantemente. Le echan un poquito de ese aceite de aflojar tornillos y listo, ¿no? Así que bueno, empezamos a desarmar. Bueno, van a tener que ir con la bisagra, con el repuesto, a comprar la bisagra nueva. Porque son distintas, no son iguales. O sea, si ustedes van a comprar la puerta de horno, hay varios modelos, ¿no? Así que bueno, desarmamos con cuidado. Traten de no perder los tornillitos. Y de no romper el vidrio. Por eso si encuentran un lugar para desarmar, que sea así grande como una mesa, como lo que voy a usar yo, mejor, ¿no? Ahora tenemos un rollito plano, que ya está suelto, que es de la manijita que tiene de abrir y cerrar el horno. Un poquito más largo. Acá tenemos otro. Con esto seguramente vamos a terminar sacando la manija. Ahora me encendré un poquito de paciencia, porque esto no es fácil. Un poquito de trabajo, pero bueno. Nada que no podamos solucionar con un poquito de paciencia. Seguimos desarmando, seguimos sacando. Trata que no se me sarme la puerta, la quiero desarmar completa. Un poquito más para acá. Otro más. Y me quedan los dos de la bisagra. Uno. Yo ahora cuando desarme la puerta va a estar todo suelto. Va a estar la bisagra suelta porque ya la suelte. Podría haber desarmado. Y dejar la bisagra puesta, pero quise hacer todo para que se haga más fácil. Tengan cuidado ahora porque la puerta ya se desarmó. Con mucho cuidado la damos vuelta. Ya vamos a ir desarmando. Acá va a salir el vidrio. Y ya tenemos las bisagras. Sacamos una. Salgamos la otra. Como pueden ver está rota ahí, ven. Que no hace el gancho, no mueve. No traba. Y esta también. Esto no lo van a poder arreglar si lo quieren arreglar. Lamentablemente es así. No tienen arreglo. Directamente se cambian. Son caras. No tanto como lo que vale una cocina, pero tienen un valor. Así que bueno. Van con esto, compran las bisagras nuevas y las cambiamos. Bueno, les cuento. Fui a esta la casa donde venden refacciones de cocinas con la bisagrita vieja. Me traje las dos bisagras nuevas. Y el carrito. Esto se llama carrito. Es donde la bisagra va a correr. Que tiene una ruedita ahí. Esto va adentro de la cocina. Y la verdad que para que no se haga tan largo el video, lo vamos a hacer en el video siguiente. Porque hay que desarmar la cocina. Entonces prefiero ir con un video a la puerta y con otro video a la cocina. A veces no hace falta cambiárselo. Con esto funciona igual. Porque es lo que se rompe en la bisagra y el carrito está sano. Pero ya que lo trae, es bueno cambiárselo porque tienen todo nuevo. Tienen bisagra y carrito nuevo. Como les digo, hay cocinas. Más que nada las más económicas a veces. Se rompe la bisagra y el carrito no. Entonces cambian la bisagra y les anda perfecto. En este caso para el video vamos a cambiar las dos cosas. Que es lo recomendable. Pero como les digo. Hay que sacar la cocina de la pared y desarmarla. Me parece que es tema para otro video más. Así se lo puedo explicar bien. Y se puede aprender mejor. Dicho eso, vamos con las bisagras nuevas. Bueno, yo la cocina, la puerta, ustedes vieron como la desarmé. La ve todo menos la parte donde va a ir la bisagra que es acá. Por la lana de vidrio. No lo mojen porque esto se apelmazan. Si lo mojan y se la van a perder. Y la verdad que es una lástima que la pierdan porque es la aislación. Bueno, fíjense en ahí. Yo voy a acercar un poquito. Tienen tres agujeros. Uno, dos, tres. Y fíjense en la bisagra. Tiene también. Uno, dos, tres. ¿No? Eso significa. Y nos marca la posición de la bisagra en la puerta. Una cosa que es recomendable. Los tornillos que sacamos. Yo los puse con aceite para ablandar tornillos. W40. Antes de armar, prueben acá en la bisagra. Porque a veces el agujero viene chico y se van a golpear todas las manos y no las van a poder armar. Si ven que no entran, le hacen un poquito de fuerza pero acá afuera y esto se ablanda. Esto es hierro dulce. Va a pasar el tornillo, va a ser más fácil. No lo hagan dura porque fíjense, miren. Estas están agrandadas porque yo las agrandé. A ver, más cerquita. Y estas están chiquitas. Si no van a renegar mucho. Bueno. Bisagra, hermano. Hacemos la posición. A ver. Que vean bien. Bien ahí. Buscamos la manera. Sin romper nada. Este va a ser un videito medio asidentado. Porque es medio incómodo para grabar. Pero no importa. Es importante que se pueda hacer. Cuanto mucho hacemos una pausa. Bueno. Una vez que la logré poner. Sostengo la bisagra. Doy vuelta. Ahí yo no sé si. Voy a ir fijando. Si se ve bien. Ya se ven los agujeros. Vamos agarrando de a un tornillito. Con su respectiva arandela. Y procedemos a armar. Vayan poniendo de a uno. Pero. No apreten. Dejen menos flojo. Vengo flojo para que se pueda acomodar bien la bisagra. Si no se va a acomodar. Se apretan. Van apretando fuerte a cada tornillo. Vengo flojo siempre. Y una vez que ponemos los tornillos. Que más o menos están un poquito apretados. Ahí sí. Ahí sí apretamos bien. Firmamos bien. Y apretamos. No hacemos mucha fuerza. Apretamos para que quede firme nada más. No hace falta apretar a lo loco. Es solamente para que la bisagra quede firme. Ahí está. Ya está. Bisagra 1 colocada. Perfecto. Bueno. Vamos a seguir con la siguiente bisagra. Vamos a buscar hacerlo en otra posición. Para que se vea mejor. O peor. No sé. Ahí la colocamos. Ponemos así. Al revés ahora. Si ustedes quieren cambiar los tornillos. Los pueden cambiar. Yo en este caso voy a cambiar dos nada más. Pero si quieren cambiarlos todos. Se van a la ferretería. Y con los mismos tornillos que sacan. Y compran. Se complican la vida. Me parece. Por nada. No me va a faltar el vivo que diga. Eh Diego. No cambiaste todos los tornillos. Está mal. Porque siempre está. Pero no hace falta. No hace falta. Así que bueno. Vamos a poner este de aquí. Yo fui a la ferretería. Compré unos tornillos nuevos. Para dar los dos ejemplos. No son tornillitos difíciles de conseguir. Entonces le doy los dos ejemplos. Si este fue un videíto. Fue un trabajo. Que uno lo quiere hacer un poco más prolijo. Cambia todos los tornillos. O no. Es indistinto. Bueno. Seguimos. Apretamos. Ya esto lo hago un poquito más rápido. Porque ya vieron como es el tema de la bisagrita. Ya se lo expliqué. Agrandé los agujeros de esta bisara. Que estaban chicos. Los agrandé con el mismo tornillo. Yo los agrandé fácil. Pero lo hice afuera. Lo pasé. Hice un poquito de fuerza. Y listo. Y así ya tenemos. Las dos bisagras instaladas. Occidentado este video va a salir. Porque no hay mucho lugar. Bueno. Ahora con cuidado. Si tienen cuantas se ponen. Yo tengo las manos prácticamente. Ante de acero. Debido. Debido a tanto. A tanto de estas cosas. Y con mucho cuidado. Desparramos un poquito la. La lana de vidrio. Bien. Ahora hay que armar la puerta. Esta es la parte. Complicada. ¿No? No todas las puertas son iguales. Recuerden. Cuando las desarman. Yo les puedo dar el ejemplo de esta. Como se va a armar esta. Pero no son todas iguales. Así que. Atentos cuando desarman. ¿Eh? Se ve todo ahí. Perfecto. Bien. Bárbaro. Acá tenemos dos separadores. Estos separadores son. Para poder apretar. Lo que va a ser. La parte del vidrio. Contra esto. Sin que se hunda el vidrio. Y se parta. Porque si no. Cuando uno aprieta. Y hace fuerza. Si no tenemos este separador. Sí. Se va a romper el vidrio. Este separador. Va a hacer que. Todo sea una planicie. Aunque está bastante. Deformado. Y va cada separador. En cada agujero. Un poquito. A ver ahí. Un poquito. Ahí. Separador en agujerito. Ahora esta chapita. Que va a ser el trabajo. De. Sostén. Para el vidrio. Esta parte es media complicada. Así que la vamos a hacer con cuidado. Bien. Con cuidado agarramos el vidrio. Lo vamos a poner. Recuerden que esta es la parte que va para afuera. Tiene un encastre acá. Ven el encastre ahí. El vidrio va a entrar. En ese encastre. Así. No. Todas son iguales. Así que bueno. Esto es. Está el que le va a servir. Y el que no. Lamentablemente. Pero. Ahí no se me movió nada. Quede bastante. Bastante bien. Perfecto. Acá va un bandado. Que es este. Este bando de chapa. Que va. Parte adentro y parte afuera. Hasta ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a agarrar la manija de la puerta. Si ustedes pueden ver. La manijita de la puerta. Tiene. Estos dos. Especies de. De tuerquita soldada. Que es donde van a agarrar los tonillitos. ¿Entienden? Y va a ser la que va a terminar apretando todo. Esta parte es difícil. No sé si. Me va a quedar bien. El video acá. Pero. Por ahí tengo suerte. Apretamos todo. Siempre sujetamos con la mano. Damos vuelta. Damos vuelta. Nos fijamos. Que nos quede bien todo. ¿Eh? Estén atentos. No se preocupen. Si les da trabajo. Porque la verdad que es trabajoso. Hacer. Hacerlo. Así que. Si les da trabajo. No. No. No son la excepción. Nos da trabajo a todos esto. Así que no. No se preocupen por eso. Pero una vez que entró. Que armó. Ya está. No se les va a complicar mucho. Pero hasta que armen. Bueno. Ahí ya puse uno. Vamos por el otro. Pero tengan paciencia. Sepan. Siempre tienen que tener paciencia. Esto es. Prestar atención. Y paciencia. No tiene muchos. Los secretitos más. Ahí está. Así que como les decía. Con un poquito de paciencia. Lo arman. No es nada difícil. Pero tengan paciencia. No sean muy. Por ejemplo. Acá aprieten despacio. Y bueno amigos. Puerta armada. Con bisagritas nuevas. Bueno. Para finalizar. Ahora hay que poner la puerta nuevamente. En la cocina. Tenemos la bisagra ya puesta. Y nos va a quedar así. Así que vamos a tener que poner. La pestañita. Aquí. Adentro de esta trabita. Para poder poner la puerta. Si no. No vamos a poder. Así que esto. Vamos a hacer un poquito de fuerza. Apretamos. Que no se vaya de cámara. Y traban. Otra vez. Ahí traban. Hacen lo mismo con las dos. Una vez que está así. Ven que acá tenemos dos agujeros. Tipo dos ranuras. Bueno. En la de abajo. Va esto. Y en la de arriba. Va la que tiene tipo gancho. Es muy fácil de poner. Apoyan. Entran. Cuando ven que calzó. Hacen poquita fuerza hacia abajo. Destraban. Las dos trabitas. Y listo. Le doy la puerta. Perfecto. En el próximo video. Cambiamos los carritos. Y les explico como. Como se saca. La cocina de la pared. Como se desinstalan. Y se vuelve a instalar. Así que. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!